¿Qué es su obra de la literatura latinoamericana? Esto pensando en tres puntos esenciales. Uno, lo que fue el manejo de las estructuras, que con su lectura sobre Follner y otros escritores de comienzos de siglo, a partir de la hojarasca le dio un remesón a lo que era la literatura colombiana. El manejo, la composición narrativa de sus obras siempre fue diferente en cada una de sus obras y logró apropiarse de estructuras que se convirtieron en columnas, en grandes columnas para sus obras. En segundo lugar, su lenguaje. El lenguaje de García Márquez, con su manejo de adverbios, de las temporalidades y su mundo muy propio, un lenguaje muy propio, hace que se le recuerde como uno de los casos excepcionales, en que uno identifica un lenguaje sin siquiera pronunciar el nombre. Y en tercer lugar, a mí me parece que el mundo que manejó García Márquez, comenzando por ciertas cosmogonías, como en el caso de Cien Años de Soledad, y luego los mundos son muy particulares y logra de una manera extraña y de una manera prodigiosa hablar del hombre sin excluir la ciudad, sin excluir el campo, sin dejarse clasificar en ningún lugar. Yo creo que eso pasó en un principio, ayudado además por el mercado que hacía que todos miráramos solamente hacia García Márquez. Pero yo pienso que así como uno no puede desconocer ni a José Eustacio Rivera antes de que él escribiera, tampoco se pueden desconocer los autores que escribieron mientras él la escribía también. Uno no puede desconocer a un Pedro Gómez Valderrama, a un Manuel Mejía Vallejo, a tantos escritores de la década del 60 y 70, que muy pronto yo creo que sus obras serán reivindicadas. Y en las nuevas generaciones, yo realmente no recuerdo, era más un fardo publicitario que un fardo real, porque fueron muy pocos los escritores que siguieron la ruta de Gaba. Gracias por ver el video.